Bienvenidos a la Escuela del Centro Nacional de Golf. Mi nombre es Jaime de Benito. Durante los próximos minutos os voy a hablar de dos cuestiones fundamentales para poder hacer un buen swing. Es el grip y es también la postura. Empezamos por el grip porque pequeños detalles van a influir mucho a la hora de liberar al palo, de utilizar sus propiedades, de generar lanzamiento. Vamos a ir viendo juntos esos detalles. Con frecuencia nos encontramos con alumnos que cogen el palo demasiado con la palma y ese es el primer error. Necesitamos que el agarre sea mucho más con los dedos. Fijaos cómo vamos a hacer que el palo se coloque desde la base del dedo meñique en diagonal hacia la última falange del dedo índice. Esta es la forma correcta de coger el palo. Envuelvo, cierro la mano y veis como el pulgar se queda un poco a la derecha. Fijaos, podéis hacer esto. Podéis dejar que esta almohadilla esté elevada por encima y que el dedo índice esté por debajo. Esta es la forma correcta de coger el palo. Si no, lo estaréis haciendo con la palma. Aquí tenéis un buen test para probar. A partir de aquí acerco el palo al medio y hago el agarre de mano derecha. Fijaos cómo en el meñique lo coloco entre los dos últimos dedos, los tres a la varilla y la palma de la mano derecha envuelve el pulgar. Fijaos cómo me ha quedado la sensación de coger el palo con los dedos y no con las palmas. Si dejamos que los brazos cuelguen, veréis que la caída natural de los brazos deja el dorso de las manos hacia adelante. Bien, vamos a utilizar esa caída natural para coger el palo con los dedos. Fijaos que mi mano no cambia, cae de forma natural y cojo con los dedos. Como os decía al principio, los detalles cuentan y desde luego en la postura algunos detalles son fundamentales. Fijaos, si me pongo de lado, veis como mi espalda está erguida de pie y lo que busco ahora es mantener esa posición cuando me inclino hacia adelante. No cambiéis la posición de la columna vertebral o no forceis el trasero intentando una falsa postura de golf. Quiero que tengáis la sensación de que el cuerpo se inclina hacia adelante, flexionáis las rodillas y los brazos cuelgan. Y esta es una de las cuestiones que tenemos que trabajar juntos. Los brazos cuelgan. Fijaos, me inclino, flexiono, los brazos cuelgan. Sentiréis también que el peso está en la parte ancha del pie. Así que un buen grip, una buena postura, nos permiten, nos preparan para hacer un buen swing. Y acordaos que si entrenáis con ganas, haréis que sea fácil. Un saludo.